¡Hola amigos del clan! Espero que estén súper bien, yo en lo personal estoy bastante bien. Yo les traigo un nuevo video y es más que video, bueno, es una noticia muy importante referente a el universo de Dragon Ball y los fanáticos como yo y como muchos de ustedes, pues ya es oficial, como lo acaban de ver en el título y en la miniatura ya hay un nuevo trailer oficial de un nuevo videojuego de Dragon Ball y esta vez es Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 4 Por fin tenemos el Budukai Tenkaichi 4 chicos, sabemos que Budukai Tenkaichi 3 es uno de los mejores juegos nunca antes vistos de Dragon Ball Z pero desafortunadamente pasaron unos problemillas que en este video les voy a contar porque este videojuego se ha tardado muchísimo tiempo en ser lanzado y no es por cuestiones de que no les gustaba el juego o algo por el estilo, sino fue más un problema de derechos de autor y ya después van a ver por qué o la historia, pero quiero que sepan que tenemos nueva información fresquita de hecho salió hoy hace unos minutos referente al nuevo Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 4 ya es oficial chicos, tendremos un nuevo videojuego de Dragon Ball y esta vez va a ser de una de las entregas más populares y más famosas de los videojuegos de Dragon Ball y nada más y nada menos que el Tenkaichi 4 de hecho hasta me siento sumamente emocionado porque es de mis juegos favoritos es uno de los juegos que yo siempre jugaba de niño vale chicos, así que pues nada, comencemos con el video bien chicos, después de esta introducción que mencioné es uno de los juegos que muchos de los fans esperamos incluyéndome yo desde que era niño jugaba ese videojuego de Dragon Ball Z Budukai Tenkaichi 3 y ya lanzaron un trailer oficial donde ya se va a lanzar el Tenkaichi 4 este trailer realmente no nos revela absolutamente nada simplemente es un recuerdo y un golpe a la nostalgia de hecho chicos nada más quiero hacer la mención por favor, chicos por favor suscríbanse a este hermoso canal si les gustan los videojuegos de Naruto y los videojuegos de Dragon Ball en conjunto si les gusta Naruto y Dragon Ball y los videojuegos que hay de estas dos animes por favor suscríbanse a este hermoso canal dejen su like y comenten que es lo que esperan de este nuevo videojuego pero si, oficialmente tenemos un Tenkaichi 4 chicos ¿por qué tardó tanto en llegar de un Playstation 2 a pues ahorita ya un Playstation 5 un Xbox One? me imagino que ya va a salir para Xbox One ¿no? me parece que este videojuego fue exclusivo para Playstation 2 ¿no? pero bueno, tardó muchísimo debido a que la desarrolladora del videojuego bueno pues ya sabemos que Toy Animation tiene los derechos de la distribución de los videojuegos sin embargo en aquel entonces la saga Tenkaichi era distribuida o estaba desarrollada por otro este una desarrolladora que la verdad no me acuerdo bien pero él tenía como por así decirlo los derechos de las temáticas del videojuego o quien ganó algo por el estilo y por ende no hubo este hubo ahí unos problemillas en cuanto a temas económicos por lo cual hizo que pues ya nadie pudiera hacer más juegos de Dragon Ball entonces por eso es que no llegó a haber una secuela del Tenkaichi 4 hubo algo muy similar que se llamaba que fue para Playstation 3 y Xbox 360 o 360 que era la saga de era un videojuego que se parecía es que ahorita no me acuerdo muy bien pero ahí lo van a ver en pantalla pero prácticamente intentaron sacar una secuelilla por ahí algo similar pero con algo diferente era muy 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 similar pero el problema es que los controles eran demasiado diferentes y además carecía de detalles que el Tenkaichi 3 sí tenía de hecho es muy pero muy difícil de replicar un juego tan perfecto como el Budukai Tenkaichi 3 ok chicos como ustedes bien sabrán el Budukai Tenkaichi 3 tiene muchísimos detalles tiene toda casi casi toda la ropa que tuvo Goku desde sus inicios en Dragon Ball Z hasta su final de Dragon Ball incluso tenía ese Kanji característico que es azul entonces cada una de las facetas ha tenido Goku cosa que otros videojuegos no han replicado por ejemplo Dragon Ball Z Kakarot me parece que sigue manteniendo la misma ropa creo que no llega a cambiar al igual que los Dragon Ball Xenoverse que casi no cambian los trajes de Goku ok hay unos que sí de repente sí lo replican y hay otros que no que sigan manteniendo la misma ropa entonces como que hay esos detalles que hacían valer muchísimo el juego además que el roster de personajes era demasiado demasiado grande me parece que eran 164 personajes en Dragon Ball Z Tenkaichi 3 contando Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT ahora me esperaría yo que subiera muchísimo más que contemplaran pues Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super a lo mejor pero conservando a lo mejor los 200 personajes, 250 sé que es algo difícil y obviamente pues darle mejor textura ya que ya estamos a tiempos actuales pues ya han mejorado las tecnologías en cuanto a gráficos entonces de hecho los gráficos que se muestran en el trailer se parece mucho a Dragon Ball Z Fighters ok se parece muchísimo la calidad de imagen al Fighters todavía no sabemos nada ciencia cierta del juego simplemente salió el trailer que eso es lo que voy bien chicos ¿qué es lo que sucedió? prácticamente lo que pasó en este videojuego del Tenkaichi 4 es que justamente hubo un torneo de varias cosas que tenía que ver con Dragon Ball la verdad no estoy muy enterado qué es lo que sucedió me parece que fue en Las Vegas ahí estuvieron compartiendo algunos torneos me parece que eran de cartas de videojuegos también de Dragon Ball entonces dieron una noticia muy importante ¿cuál es la noticia? un trailer que justamente no voy a mostrar aquí pero lo voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes también lo vean pero es un trailer relacionado al Dragon Ball este... Tenkaichi 4 el trailer es súper sencillo realmente no nos revela nada ni información específica o algo interesante simplemente que ya es oficial el nombre va a ser Tenkaichi 4 no sabemos si se va a llamar Dragon Ball Super Budokai Tenkaichi 4 o nada más se va a llamar Dragon Ball Tenkaichi 4 nada más o Dragon Ball Super no lo sé pero mencionaron ahí el trailer era súper sencillo era una televisión viejita de las que eran de caja que tal vez a muchos que tienen aproximadamente 10 a 13 años posiblemente no conozcan este tipo de televisiones pero eran televisiones de caja yo llegué a tenerlas yo jugaba videojuegos en ese tipo de teles y prácticamente estaba jugando Goku contra Freezer o estaban peleando Goku contra Freezer y estaban haciendo la temática normal de un Tenkaichi 3 que es el Tenkaichi mejor desarrollado a comparación del 1 y del 2 y que tuvo muchísimas mejoras pero el Tenkaichi 3 de verdad marcó nuestra infancia de muchas personas el Dragon Ball Z Tenkaichi 3 era de los mejores videojuegos de Dragon Ball que han existido en la historia de los videojuegos referente al anime de verdad este videojuego es increíble y de verdad es muy bueno después de ese juego el único juego que le llegó más o menos a la altura fue Dragon Ball Xenoverse el hecho de crear un nuevo personaje el nivel de detalle la historia etc etc pero créanme que Dragon Ball Tenkaichi 4 o bueno Tenkaichi 3 era uno de los mejores videojuegos jamás creado de la saga de Dragon Ball de animes y de videojuegos ¿no? relacionado entonces ya posterior al término del trailer aparecieron ahí un Goku transformándose en Super Saiyan fase dios y fue lo único que pudimos ver tiene muchísimo que ver no sé si a lo mejor reciclaron un poco de Fire Z del videojuego de Fire Z de Goku o a lo mejor si es fuerte del videojuego ¿no? no lo sé aún a ciencia cierta si es del videojuego ¿no? pero créanme que esta es una gran noticia para nosotros los fanáticos de Dragon Ball tanto del videojuego del Tenkaichi 3 como de Dragon Ball y como de los videojuegos ¿no? de los gamers entonces de verdad esta es una noticia muy impactante para mí me emociona en el alma porque es uno de mis videojuegos favoritos que de verdad desde niño jugaba desde mi edad desde los 7 8 años o 9 años hasta los fácil 13 si como unos 13 años jugué muchísimo ese videojuego y eran horas de entretenimiento conmigo tenía todas las fusiones podías fusionarte con los pendientes potara con o sea tenías variedad de combos había muchísimas cosas que podías hacer en ese videojuego el nivel de detalle de verdad había muchísimas cosas positivas en ese videojuego si pueden ver gameplays véanlos porque de verdad es impresionante ese videojuego de hecho les voy a mostrar en pantalla un poco de yo jugando Dragon Ball Xenoverse y también a la vez un poco jugando Dragon Ball Tenkaichi 3 estoy jugando si se lo preguntan estaré jugando en una ISO por un emulador de Playstation 2 para celular ok estoy jugando en el celular y podrán ver ahí algunas imágenes o yo jugando el videojuego ya sea el modo historia o partidas normalitas en aquel entonces pues no había multijugador así que no esperen que esté jugando en línea o algo por el estilo ya que pues Dragon Ball Tenkaichi fue para Playstation 2 y no tuvo como tal un enlace a jugar en línea o algo por el estilo ok así que wow porque luego de repente me llegan esos comentarios de ¿por qué no estás jugando en línea? y yo así como de tranquilo bro me das mucho cringe pero bueno este así que sí realmente no nos revelaron nada importante simplemente de que es oficial que se acerca un nuevo videojuego de Dragon Ball que ya es justo ya necesitábamos un nuevo videojuego y va a ser nada más y nada menos que Tenkaichi 4 es oficial chicos todavía no han dado fecha de estreno por lo cual yo me imagino que pasarían mínimo por lo menos dos años yo creo que a principios del 2024 ya tendríamos pues obviamente ya el videojuego o en el 2024 creo yo como fecha estimada considero que se vendría el videojuego de de Dragon Ball ¿no? del Tenkaichi 4 ¿no? entonces esta es una noticia súper súper importante que se las dejo y pues nada chicos espero que les haya gustado el video yo les voy a traer más información tanto de Dragon Ball y de Naruto porque se acercan nuevos juegos impresionantes que hay que tener sí o sí entonces me emociona mucho que de mi anime favorito de Naruto tengamos un nuevo videojuego para este año 2023 y que se acerca un juego que ha marcado mi infancia al 100% porque obviamente soy fan de Dragon Ball y jugaba mucho el Tenkaichi 3 para Playstation 2 marcó mi infancia y el hecho que vayan a hacer una secuela de este juego creo que muchos de nosotros como fans estábamos esperando esta noticia de verdad es impresionante pero bueno chicos espero que les haya gustado el video el hype está demasiado alto ojalá y no la rieguen yo espero en Dios espero en Dios que de verdad hagan algo increíble que sigan respetando lo de Tenkaichi 3 la misma esencia pero mejorada con nuevos personajes con un poco más de detalles y con mejor calidad o sea en cuestión de gráficos mejores gráficos pero bueno chicos espero que les haya gustado y por favor suscríbanse denle like compartan y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise que acabo de subir un nuevo video sin más que decirles les agradezco y goodbye chicos adiós gracias ¡Gracias!